Hola, en este video vamos a aprender a usar el verbo auxiliar do. Do quiere decir hacer, pero no en este caso. En este caso solamente es un auxiliar que se usa para hacer preguntas. Cuando haces preguntas con la primera y segunda persona en singular, usas do. Ya sabemos que la primera persona singular es yo, segunda persona singular es tú. También se usa con nosotros, ustedes y ellos. También con nosotros, ustedes y ellos se usa do. Das solamente se usa con la tercera persona en singular. Ya sabemos que la tercera persona en singular es él, ella, esto. Do not es el negativo de do. Cuando decimos, por ejemplo, I do like pizza. Ahí estamos diciendo, a mí sí me gusta la pizza. I do like pizza. A mí sí me gusta la pizza. I do not like pizza. Or I don't like pizza. Ahí estamos diciendo, a mí no me gusta la pizza. I do not like pizza. O I don't like pizza. Do not y don't es lo mismo. Don't es una contracción de do not. Do not y don't es lo mismo. Pueden usar uno o el otro. En muchas ocasiones. A veces, por ejemplo, en el último ejemplo que tengo aquí. Why don't you like pizza? ¿Por qué no te gusta la pizza? Ahí no se puede usar do not. Solamente don't. Why don't you like pizza? ¿Por qué no te gusta la pizza? Vamos otra vez a ver los ejemplos desde arriba. Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Usamos do porque estamos usando la segunda persona singular. Do you like pizza? Ahora, en el siguiente ejemplo. Does she like pizza? She, ella, es tercera persona singular. Por eso usamos does. Does she like pizza? Does he like pizza? A él le gusta la pizza. Does she like pizza? A ella le gusta la pizza. Does he like pizza? A él le gusta la pizza. Does the horse like pizza? Al caballo le gusta la pizza. Do horses like pizza? ¿A los caballos les gusta la pizza? Ahí estamos usando tercera persona plural. Caballos es tercera persona plural. Así que ahí usamos do. Do horses like pizza? ¿A los caballos les gusta la pizza? Does the horse like pizza? ¿Al caballo le gusta la pizza? Do not es el negativo de do. Don't es la contracción de do not. Abajo tenemos I do not like pizza. A mí no me gusta la pizza. O podemos decir I don't like pizza. A mí no me gusta la pizza. Abajo estamos haciendo una pregunta con don't. Why don't you like pizza? ¿Por qué no te gusta la pizza? Why don't you like pizza? ¿Por qué no te gusta la pizza? Espero que me hayan entendido. Si tienen preguntas, mándenme un mensaje. Gracias.